No juegues con la gente, no a pie, ya me cagues con la vie. La gente que corre mucho. Bueno, aquí estamos en Torre Albolote ya, los padres de la rutilla hoy, para The Fountas y luego The Fountas por Caparacena. Y para acá hemos hecho 60 y pico kilómetros. Son DJ zapatrones y aquí tenemos, y falta gente que todavía faltan por llegar. Y aquí estamos, la mayoría que hemos llegado, más algunos que ya han salido. Saludos ahí, sal los tíos. Y aquí estamos en la juventud, los que tiran del carro. ¡Jajaja! Gracias.